Los mercados en México hoy son 135 mil 46 y esto desde luego podemos apreciar en este mapa que su ubicación sigue siendo en las grandes ciudades, podemos ver por ejemplo Jalisco 11 mil 222, 9 mil 569 en Nuevo León, la Ciudad de México con 35 mil 474 especialistas trabajando aquí y la distribución diferente en los estados. En la siguiente imagen vemos que relacionado con la formación de especialistas hay que considerar la tasa de los médicos especialistas y es un acuerdo por 100 mil habitantes, puede hacerse por mil o como ustedes gusten. Y antes de la pandemia tenía México, contaba con 119 especialistas por cada 100 mil habitantes. Hoy cuenta con lo que se ha mencionado 135 mil 46, lo que equivale a 107.2 por cada 100 mil habitantes. Hubo, como ustedes pueden ver, de 119 a 107 una disminución debido, entre otras cosas, a la pandemia y a la falta de recertificación, entre otras razones.